Terapias de hipnosis y alternativas brinda terapia de hipnosis regresiva para tratar miedos, depresión, fobias, adicciones, crisis de pánico, entre otros. A través de la hipnosis tratamos trastornos del sueño recurrente, terapia de respuesta espiritual y sanación cuántica. Ofrecemos también banda gástrica virtual y mucho más. Contáctese ahora con nosotros.